Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día A las orquestas del día se suma un nuevo sonido Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día A las orquestas del día se suma un nuevo sonido No lo medirá tu oído que sorda esta lejanía Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día No lo medirá tu oído que sorda es la lejanía Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día Cuando amanecen tus ojos Reposo sobre tu pecho Ando postrado en el lecho Del amor y sus antojos Perdonamos los enojos En la alesidad pasada Tu piel en la madrugada Vivió suave tiernamente Y con la mentira ausente Prende la luz apagada Prende la luz apagada Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Entera quisiera ser Una jarana cantando Una jarana cantando Entera quisiera ser Una jarana cantando Entera quisiera ser En tu regazo me seré Un son que me diga cuándo Al mundo de amanecer Nos estaremos amando En tu regazo me seré Un son que me diga cuándo Al mundo de amanecer Nos estaremos amando Un son que me diga cuándo Un son que me diga cuándo Un son que me diga cuándo Con la potencia de un trueno, con la voz de la tormenta, esta coplita sencilla dentro del pecho me despierta, no ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz, sin memoria y sin justicia se ha de secar un país, ante abuelas, ante madres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla honrando lucha y memoria. Oplitas para lo justo, ecuménico ideal, de que nadie es más que nadie, que pa' todos igual, difícil andar estos tiempos, traer un hijo a la tierra, más de amor puro un segundo vale más que cualquier guerra, cuando no tengas certezas, asomate al firmamento y verás lo que perdura, lo demás es polvo al viento, solo volviendo a la tierra, haciendo un comunidad, ha de reencontrar el hombre, su perdida humanidad. ¡Gracias! 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 Mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Cantando al amanecer Cantando al amanecer Cantando al amanecer Cantando al amanecer Gracias.